Argentina avanza. Soberanía energética. Plan Gas 4 y 5. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de sustentabilidad energética que incrementará la producción de gas. Los objetivos son potenciar el abastecimiento interno, aumentar las inversiones y generar más empleo. Desarrollo social. Herramientas para cooperativas en punta indio. El Ministerio de Desarrollo Social entregó insumos y máquinas a cooperativas del Partido Bonaerense. El programa Banco de Herramientas ofrece asistencia técnica y capacitación para proyectos productivos. Reactivación ferroviaria. Récord de toneladas transportadas. En los primeros ocho meses del año, los trenes de carga transportaron 5.500.000 toneladas. Es el mejor registro de los últimos 30 años. Ya se renovaron casi 1.200 kilómetros de vías en la red de trenes de carga. Argentina avanza.